¿Qué es lo único que nos acerca a apoyar una posible investidura y una gobernabilidad? A nosotros lo único que nos acerca a apoyar una posible investidura y una gobernabilidad es que se cumpla con los ciudadanos y ciudadanas canarias. Es decir, cuando saben que estamos en negociaciones, nos estamos sentando y para nosotros la prioridad es lo que le dijimos a los ciudadanos en elecciones, que íbamos a luchar por la agenda canaria. Si la agenda canaria se cumpliera y se garantizara, estaríamos dispuestos a desbloquear España. La situación es otra. No podemos hablar de medidas porque todavía no tienen una forma de desbloquear. ¿Qué más quisiera yo estar pudiendo decir? Que tenemos los suficientes diputados canarios nacionalistas para poder salir de este bloqueo, pero lo cierto es que no los tenemos. Entonces estamos un poco a expensas de que los partidos más votados desbloqueen para poder hablar de lo que importa, que son las medidas para los canarios y las canarias. Claro, pero hablando de esa agenda canaria, ayer el propio Ángel Víctor Torres decía aquí en BTC que si hay gobierno, que si hay investidura, esa agenda canaria se va a cumplir y va a estar incluida. Ya bueno, también lo dijeron cuando se les apoyó por Nueva Canarias en la moción de censura y nosotros nos asumimos como voto de confianza de que se iba a cumplir con Canarias. Y sin embargo, los primeros presupuestos que se sacaron, que no llegaron a aprobarse, no cumplían con nuestro fuero histórico. Ya no le digo con el último ref y el último estatuto, sino que se cargaba nuestro fuero histórico. Por lo tanto, aquí lo que nos han realizado los ciudadanos es un encargo y tenemos que ser lo suficientemente responsables como para sentarnos, pactar y cuando se comprometan, pues ahí podremos decidir si sí o no votamos a ese gobierno. Gracias.